El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas de ballet estructurado en cuatro actos, compuesta por el inolvidable Piotr Ilyich Tchaikovsky y coreografiada por el trascendental Marius Petipa, llega a Panamá para ser interpretada de principio a fin por las incomparables figuras del ballet nacional de Rusia. Este es un ballet clásico que narra una historia de amor imposible que atrapará a la audiencia mediante el virtuosismo de los bailarines, la música y el vestuario. ¿Qué tal amigos? Nos hemos trasladado hasta el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa porque inicia el ballet El Lago de los Cisnes a cargo de la compañía del ballet nacional de Rusia y yo estoy bien acompañado aquí con los bailarines panameños que estarán acompañando y compartiendo escena con estos chicos. ¿Cómo se siente compartir escenario en este lugar tan importante con la compañía pues de Rusia y siendo tú el primer panameño que forma parte de esa compañía? Bueno, en otros lugares se siente normal, aquí se siente tan extraño porque estoy en casa pero estoy con un montón de rusos de la nada, entonces vamos a bailar en Panamá, que es mi casa, entonces estoy viendo Panamá como de otro punto de vista, como un punto de vista turístico pero conozco todo. Estoy con Ana Caro, ¿cómo te sientes ahora pues que también vas a compartir también con bailarines de otro país y una compañía tan reconocida y una pieza tan clásica como El Lago de los Cisnes? La verdad es que muy felices, muy felices de acompañar a Diego en su aventura y bueno pues esperando, queremos hacer, esperar que el público goce con nosotros, esta experiencia. Actualmente El Lago de los Cisnes es uno de los más reputados títulos del ballet mundial y una de las mayores exportaciones artísticas de la Rusia imperial, así como una de las obras emblema del compositor. Por acá está Melisa, Melisa, cuéntame en tu caso por ejemplo, ¿qué has sentido? ¿Tienes mucho nervio? Sí, más o menos, pero muy contenta y pienso que la experiencia va a ser muy bonita porque vamos a aprender de bailarines que han bailado a nivel internacional. Yair, cuéntame cómo ha sido la experiencia, bueno que apenas comienza, estamos en teatro y vamos a hacer clases ahorita. Bueno, esperemos que sea algo bueno y que le guste al público, vamos a ver qué tal nos queda todo esto, porque en verdad son grandes bailarines, esperemos que todo salga bien. Estoy seguro que lo van a hacer súper bien porque estos chicos son súper talentosos y usted los puede venir a apreciar a las 8 de la noche, los boletos ya están de venta, así que no se pierda El Lago de los Cisnes aquí en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapá, volvemos al estudio.